La titular de Agricultura, que ha asistido a la entrega de los premios Airem, ha elogiado el esfuerzo realizado por el sector vinícola por conquistar mercados cada vez más competitivos. Y ha destacado los buenos datos de exportación de vinos manchegos, tanto en calidad como en cantidad. Podemos decir que hoy Castilla-La Mancha es líder de todas las comunidades autónomas en exportación de vinos, no solamente en cantidad, que ya lo éramos, el último dato que tenemos son más de 11 millones de estólitros los vinos exportados de la región, más de la mitad de lo que exporta España, exactamente 11,2 millones de estólitros los exportados en 2014, pero lo importante es el incremento en facturación, se ha incrementado en los últimos cuatro años un 59%. Por su parte, Carmen Casero ha resaltado la importancia de la internacionalización de los productos castellano-manchegos y las acciones llevadas a cabo por el Gobierno de Cospedal en la promoción del vino de la región. Durante esta legislatura hemos desarrollado alrededor de 200 acciones promocionales con los vinos de Castilla-La Mancha, prácticamente en todos los puntos de los más importantes de los cinco continentes.